Señor, sing the earth, celebrate your love, yesterday, today, and always, Jesus is Lord. Has tomado nuestra debilidad, para siempre con nosotros estás. Tú llenaste nuestra historia de amor, y de todos eres el Salvador. Cante la tierra, celebre su amor, ayer, hoy y siempre, Jesús es Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Welcome to celebrate this holy sacrifice of the Mass here at the Basilica. Today's Gospel, Jesus, reminds us that we need to be in touch with our own feelings. If we hear music, we need to dance. If there is a funeral, we cry. And for the times when we have ignored God's call to be with Him, let us ask Him to forgive us. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my fault, through my most previous fault. Therefore, I ask Blessed Mary, every Virgin, all the angels and saints, and to you, my brothers and sisters, to pray for me, to the Lord our God. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Lord have mercy, Lord have mercy. Oremos. Señor Dios, Creador y Soberano de todas las cosas, vuelve a nosotros tus ojos y concede que te sirvamos de todo corazón, para que experimentemos los efectos de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntate. A reading from the first letter of St. Paul to Timothy. Beloved, I am writing to you, although I hope to visit you soon. But if I should be delayed, you should know how to behave in the household of God, which is the church of the living God, the pillar and foundation of truth. Undeniably, great is the mystery of devotion, who was manifested in flesh, vindicated in spirit, seen by angels, proclaimed to the Gentiles, believed in through the world, taken up in glory. The word of the Lord. Thanks be to God. How great are the works of the Lord. How great are the works of the Lord. Quiero alabar a Dios de corazón en las reuniones de los justos. Grandiosas son las obras del Señor, y para todo fiel, dignas de estudio. How great are the works of the Lord. Majesty and glory are His work, and His justice endures forever. He has won renown for His wondrous deeds. Gracious and merciful is the Lord. How great are the works of the Lord. Acordándose siempre de su alianza, Él le da de comer al que lo teme. A darse por herencia a las naciones, a darse por herencia a las naciones, y sober a su pueblo, sus poderes. How great are the works of the Lord. Aleluya, 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 aleluya. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del santo evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo, ¿con quién compararé a los hombres de esta generación? ¿A quién se parecen? Se parecen a esos niños que se sientan a jugar en la plaza y se gritan los unos a los otros. Tocamos la flauta y no han bailado. Cantamos canciones tristes y no han llorado. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino. Y ustedes dijeron, este está endemoniado. Y viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, este hombre es un glotón y un bebedor, amigo de publicanos y pecadores. Pero solo aquellos que tienen la sabiduría de Dios son quienes lo reconocen. Palabra del Señor. Siéntese un ratito. Cuenta la historia que antes de los video games y los iPhones y los Xboxes y todos los video games que los niños juegan ahora, los niños salían en las calles a jugar y se la pasaban horas jugando y corriendo, divirtiéndose. Pero ahora, con los nuevos formas de diversión, están todo el día encerrados en sus casas, en sus teléfonos, en sus video games, en sus Xboxes, que se han vuelto inmunes a cualquier sentimiento. Lo podemos notar con nuestros adolescentes. Our teenagers are living that area in their lives, that whatever, no? Anything you tell them, it's whatever. And it's just like, it's hard to keep them happy, it's hard to motivate them because they are just so imbued in their video games, in their Xboxes, iPhones, iPads, whatever tool they have, that they don't go out anymore to play. They are not in the streets as we used to be in our generations. ¿Dónde están esos juegos de los encantados que corriamos a todo lo que daba para que no nos tocaran? Porque alguien la traes, no? Decíamos. O jugar a las escondidas y buscar hasta que encontrábamos al que andábamos buscando y correr de nuevo para decir, uno, dos, tres, por el fulanito que está ahí abajo del árbol, no? Creo que hemos perdido la creatividad con la invención de las máquinas, con la invención de los juegos que ahora los niños usan o que a veces es más cómodo para los papás comprarles su juego para que no me estén dando lata y no pasar un tiempo con ellos. Porque se ponen caprichudos, porque lloran, porque mejor te compro lo que quieres, pero no me molestes. Y estamos perdiendo la conexión con ellos. Estamos perdiendo la creatividad de jugar con las cajas de zapatos. Esos eran mis juegos. Ponerles rueditas con las corcholatas de las cocas. La escoba de mi mamá era el caballo, ¿no? Y se la quebrábamos a veces, pues se quebró el caballo. Jugábamos a encontrar a alguien las escondidas o el tú la traes. Y buscar con todo empeño aquel que andábamos buscando. Si así buscáramos a Jesús con el empeño que buscábamos al compañero que estaba escondido y encontrarlo, correr para decirle a los demás, ya lo encontré. Ese era un juego bonito, ¿no? Las escondidas. Y correr para decirle a todos, uno, dos, tres, por culanito que está abajo del árbol. Porque lo habíamos encontrado. El evangelio que nos da hoy, Jesús. De esos niños que jugaban en las calles, en las plazas, y se gritaban unos a otros, ¿no? Hemos tocado música triste y ustedes no lloran. Hemos tocado música alegre y ustedes no bailan. I think we have gone into that time in our lives that we have become like teenagers. We're not motivated by anything. A lot of things happen to us and we are not connected with our feelings. We're just living one day and one day. I think it's good for us To reconnect ourselves With God With our own feelings It's okay to feel pain It is okay to cry It is okay to dance It is good to feel Because that means that we're alive But when we are so imbued With our busy life With our video games With our TV shows With our programs That we forget the outside world It is good to go out sometimes and walk No hay nada malo con salir a caminar en las calles Pero estar conectados Con nuestros propios sentimientos Que a veces es un poquito difícil I've been dealing with One of my nieces Who's been in the hospital For more than two weeks now And still in an induced coma I had that I feel that I feel my sister's pain I feel my mother's and my father's pain And then last Saturday I had a wedding for a cousin Too That we all are aware Of what's going on But At the wedding I needed to show And to be in touch With my feelings I'm happy that my cousin Got married I'm sad because My niece is in the hospital But at the same time The gospel invites us to do that When there is music Alegre Hay que bailar When we talk When we talk Las flautas De la tristeza Hay que estar Con los que sufren Que al fin De cuentas Cuando compartimos Nuestro dolor El dolor se divide Y cuando compartimos Nuestra alegría La alegría Se multiplica Que el Señor Nos ayude A que podamos Compartir Nuestra alegría Y compartir Nuestros sufrimientos Que Dios los bendiga Sabemos que recibimos La compasión Y la misericordia De Dios Oremos para que derrame Su gracia Y ternura Sobre la iglesia Y el mundo entero That the church Serve as a beacon Of reconciliation Leading others In the way Of harmony And peace We pray to the Lord Lord hear our prayer Para que las naciones Atrapadas En rencores Antiguos Rompan con el odio Y busquen El alivio De sus heridas Oremos al Señor Señor Escucha nuestra oración That all who are burdened By the weight Of resentments Find solace In today's lessons Of compassion And forgiveness We pray to the Lord Por todos los pobres Y los enfermos Y moribundos Para que encuentren Compasión Y cuidado En la comunidad Cristiana Oremos al Señor For an increasing vocation To the priesthood And religious life May the good Lord Give us more holy And obedient priests We pray to the Lord Por el cumpleaños De Julieta Legas Por quien ofrecemos Esta misa Para que Dios Le conceda Muchos años más De felicidad Y paz Oremos al Señor En silencio Pidamos Por nuestras propias Necesidades Dios fiel Y lleno de bondad Extiende tu brazo Y acércanos Más a ti Escucha nuestras Oraciones Y respóndenos Con tu misericordia Te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Siéntense Te presentamos Señor Este pan y este vino Para que se conviertan En la fuente de salvación Y nos purifiquen De todos nuestros pecados We offer you O Lord This bread and this wine That they may convert Into the fountain Of salvation And may purify us Of all our sins We trust in you O Lord We rejoice And are glad Because you look At us With everlasting Love Lord And are glad Wash away My iniquity And bless With all my sins Pray brothers and sisters That this my sacrifice And yours May be acceptable To God The Father Almighty May the Lord Accept the sacrifices At your hands For the praise And glory Of his name For our good And the good Of all his holy church Look with favor On our supplications O Lord And in your kindness Accept these Your servants' offerings That what each Has offered To the honor Of your name May serve The salvation Of all Through Christ Our Lord Amen The Lord Be with you And with your spirit Lift up your hearts We lift them up To the Lord Let us give thanks To the Lord Our God It is right And just It is truly right And just Our duty And our salvation Always and everywhere To give you thanks Lord Holy Father Almighty And eternal God For in goodness You created man And when he was Justly condemned In mercy You redeemed him Through Christ Our Lord Through him The angels Praise your majesty Dominions adore And powers tremble Before you Heavens And the virtues Of heaven And the blessed Seraphim Worship together With exaltation May our voices We pray Join with theirs In humble praise As we acclaim Holy, holy, holy Lord God O hosts Heaven and earth Are full Of your glory Hosanna In the highest Blessed is he who comes In the name of the Lord Hosanna In the highest You are indeed holy O Lord The fount of all holiness Make holy therefore These gifts We pray By sending down Your spirit Upon them Like they do fall So that they may Become for us The body And blood Of our Lord Jesus Christ At the time He was betrayed And entered willingly Into his passion He took bread And giving thanks Broke it And gave it To his disciples Saying Take this All of you And eat of it For this is my body Which will be given up For you Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dando gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este Este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Del Señor Por Jesús Therefore As we celebrate The memorial Of his death And resurrection We offer you Lord The bread of life And the chalice Of salvation Giving thanks That you have Held us worthy To be in your presence And minister to you Humbly we pray That partaking Of the body And blood Of Christ We may be gathered Into one By the Holy Spirit Remember Lord Your church Spread throughout The world And bring her To the fullness Of charity Together with Francis our Pope And Daniel Flores Our bishop Mario his auxiliary And all the clergy Remember also Our brothers and sisters Who have fallen asleep In the hope Of the resurrection And all who have Died in your mercy Welcome them Into the light Of your face Have mercy on us all We pray That with the Blessed Virgin Mary Mother of God With blessed Joseph Her spouse With the blessed Apostles And all the saints Who have pleased you Throughout the ages We may marry To be heirs To eternal life And may praise And glorify you Through your son Jesus Christ Through him And with him And in him Oh God Almighty Father In the unity Of the Holy Spirit All glory And honor is yours Forever and ever Amen 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 Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Tú que dijiste a tus apóstoles Mi paz les dejo Mi paz les doy Te suplicamos No tengas en cuenta nuestros pecados Mira más bien la fe de esta tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este con ustedes Dense como hermanos Un saludo de paz Corredo de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos ustedes los invitados a la cena del Señor Señor Yo no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Amén Dios Amén. Come de mi carne y bebe de mi sangre, tiene vida eterna y lo resucitaré en el último día. Soy el pan bajado del cielo, yo mismo en alimento, me quedo para salvarlos y llenarlos con mi amor. Amén. 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 Coman del pan de vida, coman de mi cuerpo, tomen, beban de mi sangre y vivirán eternamente. Amén. El que come de mi carne y bebe de mi sangre, tiene vida eterna y lo resucitaré en el último día. Mi carne y mi sangre son alimento verdadero El que come y bebe de mí permanece en mí y yo en él Eat of the bread of life, eat of my body Take drink of my blood and you will live eternally He who eats of my flesh and drinks of my blood Has eternal life and I will raise him up on the last day Amén Amén Oramos Que el efecto de este don celestial Señor Transforme nuestro cuerpo y nuestro espíritu Para que sea su fuerza y no nuestro sentir Lo que siempre inspire nuestras acciones Por Jesucristo nuestro Señor Amén Right after Mass I'll be here to bless your religious articles Your keys to your house or cars Después de Misa voy a bendecirles sus artículos religiosos aquí Para que nos traiga Y si no han comido los invitamos a pasar a comer en la cafetería We invite you to have lunch at our Basilica Café The Lord be with you And with your spirit And may Almighty God bless you the Father and the Son and the Holy Spirit Amén Our Mass is sent and go in peace Thanks be to God Salve Regina Mater Misericordiae Vita Dulcedo Esped Nostra Salve A te clamamus Exules filiebe A te suspiramus E mentes et flentes In a clacrimarum vale E a ergo Advocata Nostra Y los tuos Misericordes óculos A nos converte E Jesum Benedictum Fructum Ventris Tui Novis Post hoc exilium Post hoc exilium O clemens O pia O dulces O dulces Virgo Maria Our Lady of San Juan del Valle Pray for us Acompañe a madre Mi peregrinar Acompañe a me Acompañe a me En mi caminar Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ruega por nosotros El ángel del Señor Anunció a María Y concibió por el Espíritu Santo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa Maria Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Behold the handmaid of the Lord Be done to me According to thy word Hail Mary Full of grace The Lord is with thee Blessed art thou amongst women And blessed is the fruit Of thy one Jesus Holy Mary Mother of God Pray for our sinners Now in the hour of the dead Y la palabra de Dios Se hizo carne Y habitó entre nosotros Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Pray for us O Holy Mother of God That we may be more worthy of the promises of Christ Derama Señor tu bendición sobre estos artículos religiosos Sobre las llaves de sus casas y de sus carros Para que puedan encontrar en ti su fortaleza Y que a través de estos artículos religiosos Recordemos que el centro de nuestra vida eres tú Bendícelos tú que eres Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Amén Gracias.